2 y 3 ¡Ruido! Una ronda por mi boy Una ronda por mi boy ¡Mipo y machos! 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 La respuesta, Vivo y Toma La respuesta, Vivo y Toma Fuerte, fuerte ese aplauso Ok, ok, turno para el jurado A la cuenta de tres Conmigo Una, dos y tres Vivo y Toma